Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, saluditos a todos. Qué gusto que me acompañe en un video nuevo. Pues, ¿qué creen? Por acá les traigo esta noticia. Y es que, miren, hemos visto que estos días se ha estado trabajando en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Se han estado tocando varios temas, se ha estado pues recibiendo, por ejemplo, a la presidenta de la Asociación de Prevención contra el Cáncer. Vimos cómo se han recibido varias personalidades importantes para que rindan por acá parte de lo que se va a hacer o de lo que se está haciendo. O el informe sobre los usos que se darán a la asignación presupuestaria para este 2025. Bien, ahora quiero que usted conozca lo siguiente y es que se anunció los diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. Ponga atención a esto. Recibirán el 6 de diciembre al gerente de operaciones financieras del órgano legislativo. ¿Para qué? Para que exponga por primera vez ante la comisión el presupuesto de la institución. Miren qué interesante va a estar esto y es que sabemos muy bien pues que se generó muchísima polémica este año con respecto al presupuesto del órgano legislativo y ahí pues hay una bolita que han dado saltando de un lado para otro. Y vamos a ver qué temas se tocan con respecto a la asamblea legislativa, con respecto a las operaciones financieras y a ver qué es lo que dice el gerente. Porque según los diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto pues el gerente de operaciones expondrá por primera vez ante esta comisión el presupuesto de la institución. Y sé que muchísimos como su servidora estaremos pendientes y vamos a esperar a ver si se dice algo con respecto al tema del supuesto gol que Claudia Ortiz metió a la junta directiva en el pleno legislativo. Vamos a ver si llegan a tocar ese tema, pero bien, con respecto al presupuesto del dos mil veinticinco, pues usted recuerda que Ernesto Castro decía lo siguiente hace unos días que se había recibido el proyecto de este presupuesto completamente financiado. Esto significa, dice el presidente de la Asamblea Legislativa, tal como lo dijo el presidente Bukele, que el estado no utilizará préstamos para financiar su gasto corriente ni para pagar la deuda que se heredó en administraciones pasadas. Este órgano de estado dispondrá de 46.9 millones para el próximo año. Esto representa una reducción de 11.3 millones con respecto al dos mil veintiuno cuando se llegó a esa institución. Dice Ernesto Castro por acá, vamos a reducir el monto en remuneraciones a 36.7 millones para el dos mil veinticinco, equivalente a 18.6 millones menos con respecto al dos mil veintiuno cuando se destinaron 55.3 millones en salarios. Y para este dos mil veinticinco se prevé que trabajarán con mil plazas menos. Vean, dice por acá, como manda la ley, la Comisión de Hacienda será la encargada de reunir todos los insumos necesarios para asegurarse de que los fondos públicos sean correctamente utilizados. Al leerlo, pues la verdad que la reducción se nota que será bastante, se nota que será mucho, según lo que dice Ernesto Castro, donde pues se está viendo cómo ir ahorrando un poco más. Recuerden que el presidente Nayib Bukele en su momento anunció que el presupuesto de este dos mil veinticinco será completamente financiado sin necesidad de emitir deuda para gasto corriente. Y pues se buscará ahorrar de todos lados, o sea, de cualquier manera posible. Pero bien, ¿qué opina usted con esto que le acabo de comentar? Que los diputados de la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto recibirán el seis de diciembre al gerente de operaciones financieras del órgano legislativo para exponer por primera vez ante la comisión el presupuesto de la institución. Vamos a estar muy pendientes de todo este tema. Bien, por acá, y es que en redes sociales se estaba haciendo un llamado a todos los miembros policiales y de la Fuerza Armada a abstenerse del consumo de alcohol, de estupefacientes en horas laborales de servicio. Decía por acá esta queja. Es intolerable todo aquel que se ha intervenido bajo esas circunstancias será destituido. No hay puntos medios en esto, hagan conciencia. Yo leí esta queja por acá y pues me llamó muchísimo la atención el hecho del por qué la estaban haciendo. Y más que todo, porque la página que lo publicaba, pues se supone que es una página manejada por elementos de la PNC. Pero bueno, quiero comentarles que luego de esta publicación, justamente al rato, publicaron lo siguiente. Y dice por acá, se dijo, pero no quieren entender. El burro a palo entiende. Un agente y un soldado ebrios, mire esto, estando de turno. Lo sentimos por ellos, dice. Ya se les dijo, no entienden. Sin trabajo, sin bonos, sin ganuinaldo a valer, dice por acá, a la calle. Y es que al parecer a varios elementos de la Fuerza Armada y por acá un agente de la PNC, pues fueron encontrados, miren, bajo los efectos del alcohol en horas laborales. Andaban bien happy y vea usted por acá, como que ya pues había alguien, como decimos aquí, el buen salvadoreño ya les habían puesto el dedo y es así como lograron dar con estos bolos. Bien, también esta página publicaba lo siguiente. De igual manera, esta prueba no solo debe ser para el personal básico policial y soldados. También debe ser para los oficiales policiales y militares. Y etiquetan por acá al presidente Nayib Bukele, al ministro Villatoro, al ministro Merino Monroy. Y dice, un buen líder da el ejemplo. Y fíjese que está interesante esto. La verdad que, en efecto, no solo deberían de ser estas pruebas para el personal básico policial y para los soldados, sino también para los oficiales policiales y militares que están en un rango alto. Así que, vean, los agarraron aquí con las manos en la botella. Andaban borrachitos, imagínense. Y en plenas horas laborales. Mucha gente puede decir, pero quizás solo se tomaron sus traguitos nada más para pasar el rato. Pero, mi gente, recuerden, ellos andan armados y bajo los efectos del alcohol se dan muchos problemas. Además, aparte que no es cético, no tienen por qué ni para qué. Para eso tienen sus días libres. Y según lo que dicen por acá, pues no solamente era alcohol, sino que también utilizaban otro tipo de sustancias. Pero bien, por acá les dejo esto. Y vean, esta madrugada, como ya es costumbre, pues la Fiscalía General de la República, en conjunto con la PNC, ejecutaron un operativo en el que se ordenó la detención de 20 personas responsables de varios delitos, como hurto, estafa, hurto por medios informáticos, amenazas y otros. En el procedimiento, las autoridades realizaron varios registros en los departamentos de Aguachapán, San Vicente, San Salvador y Cuscatlán. Algunos de los casos de estafa ocurrieron luego de que los imputados adquirieran bienes y servicios a través de pagos con cheques sin fondos. Y además, algunos de los capturados son acusados de hurto por medios informáticos. Los responsables utilizaban las redes sociales para ofrecer productos a sus víctimas, mientras les brindaban enlaces que les permitían intervenir sus cuentas bancarias y extraerles distintas cantidades de dinero. Uno de los capturados es Óscar Moisés Rosales Vázquez. Durante este 2023, este sujeto, quien pertenecía a una institución financiera y contaba con el acceso a distintas cuentas bancarias, sustrajo, fíjese bien esto, sustrajo diversas cantidades de dinero casi indetectables. Sin embargo, fue descubierto luego de intentar robar dinero de las cajas del banco. La Fiscalía General de la República, en coordinación con la Policía Nacional Civil, ha girado un total de 20 órdenes de detención administrativa por diferentes delitos, entre ellos delitos de estafas, delitos de hurto, hurto por medios informáticos, amenazas con agravación especial y un delito por limitación ilegal a la libertad de circulación. En este caso, diferentes registros con prevención de llenamientos en diferentes puntos del país, entre ellos los departamentos de Cuscatlán, San Salvador, Aguachapán y San Vicente. En el caso de los delitos de estafas, éstas se han cometido bajo la modalidad que el imputado adquirió bienes y servicios a través del pago por medio de cheques que no tenían fondos. Asimismo, también se identificó el cometimiento de los delitos de hurto por medios informáticos cometidos bajo la modalidad de uso de plataformas de redes sociales, tales como Facebook, Marketplace. En estos casos se determinó que los imputados tenían interés en adquirir bienes, tales como vehículos o viviendas, y fue así que mediante engaños indujeron a las víctimas a proporcionar información confidencial. La Fiscalía General de la República hace un llamado a la población salvadoreña a no incurrir en el error de proporcionar información personal ni confidencial, mucho menos bancaria, a estas personas que se dedican a cometer este tipo de delitos, porque eso lo que trae como consecuencia es que en un momento determinado les puedan sustraer de sus cuentas bancarias su dinero y que eso pues caiga en manos inescrupulosas y que eso les causa un menoscabo en su patrimonio. Mi gente, hay que tener mucho cuidado, no hay que confiar en nadie y menos andarle dando nuestros datos personales. Imagínense que hasta han tenido acceso a cuentas bancarias de sus víctimas y todo esto por andar de confiados. Por acá según la Fiscalía, los detenidos son Ángel Emanuel López Ortiz, Blanca Estela Cienfuegos de Cruz, Élida Arlin Morales Ramírez, Edith Xiomara Rafael Juárez, Walter Alexander Cabrera, Jocelyn Vanessa Moreno Enríquez, Oscar Moisés Rosales Vázquez, Rosmery Soraya Argueta Ayala, Eneida Leticia Vázquez Orellana y todos ellos serán puestos a la orden de las autoridades judiciales en los próximos días. En pocas palabras, van a pasar el 24 de diciembre en la cárcel y van a recibir el año nuevo ahí mismo y todo esto por quererse pasar de vivianes. Así que hay que tener mucho cuidado, no confíen en nadie, no le den sus datos personales a nadie, sean pues desconfiados. La verdad que hoy en día esto de las estafas, de los hurtos, se ha hecho una moda y lastimosamente mucha gente sigue cayendo en esto. Pero bien, por acá les dejo la información. La Fiscalía, como siempre, llegándoles de madrugada para llevarlos a dormir a la Bartolina. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, gracias a todos los que me acompañaron en este video. Más tarde nos vamos a estar conectando para compartir un poco más de todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Abracitos, se les quiere, hasta la próxima.